Con un novedoso sistema, una empresa mexicana inauguró en Guatemala una herramienta para la contratación de jardineros, plomeros, electricistas, carpinteros, entre otros trabajadores. La empresa mexicana iFix se presentó en Guatemala como la red de prestadores de servicios más grande de América Latina. Está basada en una aplicación que permite acortar la brecha entre quienes requieren un servicio y quienes lo brindan. Ofreciendo servicios integrales para la reparación e instalación en hogares y oficinas, entre los profesionales que prestan su servicio, se encuentran electricistas, herreros, chefs, mecánicos, técnicos en computación y reparación de aparatos electrónicos. Para los prestadores de servicios, es una forma directa y rápida de llegar a cientos de clientes, sin pagar comisiones ni compartir ganancias. El director y fundador de la empresa, José Ramírez, indicó que la herramienta es un excelente aliado de negocios para los prestadores de servicios, ya que incrementa sus ganancias y enlaza al consumidor final sin necesidad de buscarlo, por lo que se espera contribuir en la economía de las familias guatemaltecas. Con información e imágenes de Pablo Palomo, corresponsal en Guatemala, Notimex.